Asambleísta, punto de información, asambleísta. Anote a Virgilio Hernández, por favor. Asambleísta María Soledad Vela. Gracias, señor presidente. En este segundo informe, la comisión acogió el verdadero sentido de la propuesta de reforma que presenté y que es permanente demanda de los grupos de mujeres. Como se ha indicado en la lectura del informe, se pretende hacer efectivo el mandato constitucional de la paridad y equidad de género, así como la eliminación de la violencia a la mujer con la incorporación de la figura del acoso político. Recordemos que la Constitución, en su artículo 66, literal B, determina que el Estado reconoce y garantiza a las personas una vida libre de violencia en el ámbito público y privado y que debe prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, entre otros grupos que sufren discriminación, así como eliminar y sancionar todo tipo de desventaja o vulnerabilidad. La igualdad debe ser una exigencia social, sin ella no existe justicia, pero además es necesaria la integración de las mujeres como un mecanismo de democracia. En el Ecuador se ha trabajado en el tema. Tenemos la Ley de Cuotas promulgada en 1995, que permitió incrementar en 8% de representación de las mujeres y la Constitución de 2008, que consagra los principios de paridad y no discriminación. A pesar de ello, los datos que se generan en la realidad reflejan la necesidad de que en el Código de la Democracia se garantice una efectiva representación de las mujeres y su ejercicio pleno. Tanto es así que de los 221 municipios del país, en 196 existen concejalas y sólo en 65 municipios se respetó el principio de paridad. El tema de violencia y acoso político es muy preocupante. Según datos de la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador, el 22% de concejalas a nivel nacional han sido víctimas de amenazas, agresiones físicas y psicológicas, exclusión y discrimen como medidas de represalia. Y estos datos corresponden sólo a los casos que han sido denunciados. La cifra obviamente sería mucho mayor. La Comisión en este informe realiza una corrección pertinente al recoger el verdadero sentido de la propuesta sobre el acoso político, entendido como lo que es, es decir, el acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometidos por una persona o grupos de personas directamente o a través de terceros en contra de una mujer candidata, electa o en ejercicio de la función político-pública, o de su familia, con el propósito de impedir y o inducir en contra de su voluntad una acción u omisión en el cumplimiento de sus funciones, derechos o deberes. No podemos estar ajenos a una realidad latente en el Ecuador. Las mujeres políticas en las localidades atraviesan por diferentes manifestaciones de violencia política, la exclusión, el trato discriminatorio con fines ofensivos o de humillación, el irrespeto al principio de paridad, la exagerada asignación de responsabilidades y tareas, la agresión verbal o física, la utilización del voto democrático, entre comillas, para obtener resoluciones antidemocráticas, entre otras acciones que reflejan la realidad visibilizando la existencia de la violencia política en todos sus tipos de expresión. Pero también hay que señalar que entre las formas de expresión de la violencia está el irrespeto al principio constitucional de la paridad. Como señala la AMUME en su revista, Construyendo Equidad en los Territorios que nos fuera distribuida, la construcción de una sociedad equitativa requiere de la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones con respecto a los hombres. Sobre la licencia para la reelección, creo que es una propuesta que tiene lógica y es un derecho constitucional para quien se postula a la misma función, no así para quien se postula para un cargo distinto, que en ese caso sí debe renunciar al que actualmente desempeña. Si no procedemos con este contenido, que está en el artículo 93 del Código de la Democracia, en el informe que nos han presentado, estaríamos cayendo en un vicio de inconstitucionalidad y también, como anotó el presidente de la Comisión, Mauro Andino, podríamos caer en serios vacíos de poder. Otro punto que creo complementario a esto es lo referente a la publicidad que pretende, sin duda, hacer el adecuado uso de los recursos públicos e infraestructura del Estado que no deben estar destinados a la campaña política. Gracias, señor presidente.